Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adam Bautista y hoy estoy con una invitada especial. ¿Cómo te llamas? Ana María. Ana María, ¿cuántos años tienes? Cinco años. Súper. ¿Qué haces? Dime, cuéntame, diga, ¿a qué te dedicas? Que siempre estoy con mi mamá haciendo las tareas. Qué bien, qué bien. ¿En qué grado estás? Transición. ¿Transición? ¿Y qué te gusta hacer? ¿Te gusta jugar, te gusta ver televisión, te gusta jugar con tus amigos? Me gusta jugar con mis amigos. ¿Con tus amigos? Súper. ¿Cuántos amigos tienes en el colegio? Muchos. A ver, enumérame, ¿cuántos amigos tienes? Un, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Sí. ¿Y te sabes el nombre de ellos? O sea, ¿de todos tus amiguitos te sabes el nombre? Sí. ¿Y a qué juegas cuando estás con ellos? Jugamos en el patio. ¿Y hay un parque muy grande en tu colegio? Sí, señor. Qué bueno. ¿Y te gusta el fútbol? Sí, señor. ¿Y el baloncesto? Pues siempre no lo he jugado. ¿No lo has jugado? ¿Por qué no lo has jugado? Porque no, porque mi mamá no me decía. Ah, súper. ¿Y qué otro deporte has jugado? ¿Has ido a nadar? ¿Una piscina? ¿Y qué tal es la experiencia? Bien. Deliciosa, el agua. ¿Y ya sabes nada? ¿Nadas en lo más profundo o en lo pantito? Nada más profundo. ¿Sí? Ah, qué bueno. Y cuando estás con tus amigos, ¿ellos cómo son? Ellos son chistosos, son serios. ¿Cómo son tus amiguitos? Serios. ¿Muy serios todos? ¿Y por qué? Porque hay veces que uno de los compañeros que me ve, cada vez. ¿Pero jugando? Sí. Ah, toca, toca, bueno. Eh, y ¿te gusta así? ¿Qué películas has visto? De la princesita sorrida, de la campaña bella. ¿Y cuando ves cine, ¿lo ves en tu casa o vas a un centro comercial? Sí, pero lo estoy viendo en mi casa. Qué bueno. ¿Y cómo es? ¿Me inspira? ¿Qué comes cuando estás viendo una película? Entonces, ¿cuál es tu helado favorito? Señor, no entendí. ¿Tú helado favorito? ¿Helado? ¿El helado? ¿Qué es de la ambera? De fresa. ¿De fresa? ¿Y cuál es tu comida? ¿Te gusta la hamburguesa, la pizza, el pollo? El pollo. ¿El pollo? ¿A qué lugares has ido a conocer? Centro comercial. Centro comercial. Súper. ¿Y cuál es tu color favorito? Rosa. ¿Y tu videojuego? ¿Tienes videojuegos favoritos? Rosa. ¿Y programas de televisión? Sí, señor. ¿Cuál es tu programa favorito? ¿Has visto Coraje del perro cobarde? ¿No? ¿Has visto Ben 10? ¿Has visto... Peppa Pig. ¿Te gusta la Peppa Pig? Sí, eso te divertí, yo también la veo hoy. Bueno, entonces, estas aquí serían las preguntas con mi invitado especial. Entonces, despídete de mis compañeros que están allá. Chao.